¿Sabes lo que pasa ahí, Jorge? Y yo por eso también me motiva mucho, desde mucho tiempo, yo de hecho lo he dicho abiertamente, desde antes de ser concejal, incluso siempre para mí ha sido una gran motivación poder llegar a liderar la comuna. Y además que tengo una visión como profesional desde la sociología, como sociólogo y finalmente como nosotros analizamos los distintos factores sobre un fenómeno en específico. Claro, recién hablábamos del tema de la incivilidad, etcétera, que tiene que ver con el tema de convivencia también. Entonces, primero, yo creo que aquí hay un tema de gestión interna a la que hay que apuntar. O sea, yo creo que independiente de quién vaya a ser el alcalde, se va a enfrentar con un deterioro de la imagen del alcalde, lamentablemente, durante la banalización que ha generado muchas veces el alcalde actual, las constantes peleas con las otras autoridades, lo que no ha facilitado el trabajo interinstitucional. Es decir, para poder resolver cualquier cosa, primero tenemos que tener claro que no lo vamos a hacer de forma individual, sino que esto tiene que ser en conjunto. Entonces, ese es un gran problema al que nos enfrentamos. Y en segundo lugar, también el problema de la relación que está bastante quebrada entre el municipio y la comunidad. desde que toman desayuno temprano y toda la cuestión, y que ha llegado de repente y que lo ha fomentado justamente el alcalde en muchas ocasiones, que llegue violentamente el vecino a tratar al funcionario municipal. Entonces, hay un tema ahí entre la institución y la comunidad que hay que mejorar y eso depende mucho de la gestión interna y lo que uno también salga a decir públicamente y lo que haga públicamente.